Bien. Pon primera. Ya lo hice. Mantén el pie en el embrague. Y cuando comencemos a avanzar... Sé cómo soltar el embrague. ¿Cómo demonios? Sabes que no me interesa. Solo hazlo bien. Bien, Ellie. Prepárate. Ahora. Ahora, dale. ¡Dale! Perfecto. ¡Hey! ¡Buen trabajo, niña! Bill, no funciona. Ellie, vamos a intentarlo de nuevo. No te distraigas. ¡Bien! ¡Bien! ¡A toda velocidad! ¡Es suficiente! ¡Basta! Manténla en marcha, ¿sí? Esa niña casi hace que nos matemos. Tienes que admitirlo. Se las arregló sola ahí. Ustedes no lo lograrán. Ten. ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, respecto a tu amigo allí, eso es algo difícil. Y yo... ¿A mano? Estamos a mano. Entonces, lárguense de mi ciudad.